Oración de la Noche Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Padre, Dios y Eterno, Señor, heme aquí, Señor, postrado ante Ti, en el nombre de Jesucristo, Hijo Tuyo y Señor nuestro. Un nuevo día, Señor, llega a su final. Y yo espero este tiempo contigo, mi Dios, porque sé que me amas. Y siempre estás conmigo. Sé que no me dejas solo en ningún momento, Señor. Y a pesar de que soy yo quien se aleja de Ti, aún así, mi Dios, Tú nunca me abandonas. Aquí estoy, amado Padre. Aquí estoy con mis alegrías y mis penas, Señor. Aquí estoy postrado ante Ti, porque Tú eres mi Padre, porque Tú me has dado vida, Señor. Porque Tú me sostienes, amado Dios. Y porque creo, Señor, que para Ti todo es posible. Eres mi Dios. Eres mi Padre, Creador. Eres mi Todopoderoso. Eres mi Amigo. Gloria y alabanzas a Tu Santo Nombre, Divino Dios. Quiero agradecerte, mi Señor, por este día. un día en que me has permitido vivir y luchar por mis metas un día en el que a pesar de que pude lograr mucho de lo que me propuse a un Señor hay muchas cosas que no he podido alcanzar y este encuentro contigo amado Padre me fortalece me llena de esperanzas me consuela Señor en medio de las dificultades y creo Padre Dios en la promesa de Jesús que ahora aquí en este momento se hace presente Señor y te doy gracias Padre por permitirnos reunirnos con nuestro Señor Jesús gracias Señor Jesús gracias porque tú llenas mi vida Señor gracias porque sé que ahora aquí en tu presencia Jesús podré compartir contigo podré agradecerte podré bendecirte alabarte adorarte adorarte y glorificarte mi Señor amadísimo Dios amadísimo Señor Jesucristo hoy vengo ante ti lleno de amor lleno de esperanzas cargado de esperanzas cargado de ilusiones y sé que tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes dar solución a cada uno de ellos confío Señor Jesús que tú eres el Hijo de Dios que tú eres el Mesías hoy con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre suplico divino Dios tiendas tu mirada en este instante hacia mí no soy digno Señor de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme oh Dios gracias gracias quiero darte mi Señor por cada bendición que hoy me regalaste gracias por haber tenido la oportunidad de luchar por lo que quiero gracias por darme la oportunidad de hacer cosas que te agradan Señor y sobre todo oh Dios darte gracias porque tú me perdonas Señor una y otra vez porque no has limitado los perdones porque tu amor no conoce de fronteras Jesús sé que estás aquí a mi lado en este momento y quiero refugiarme Señor en tu divino amor en esa presencia santa tú mi amigo y tú mi Señor hijo de Dios ayúdame a tener una noche colmada de tu gracia permíteme dormir plácidamente y aleja oh Dios bendito todo mal pensamiento toda angustia aleja aleja los tormentos que me impacientan que quieren asomarse para arrancar de mí la paz y te pido oh Dios deja que tu bendición descienda y que inunde y que inunde mi vida que inunde aquí este lugar en el que estoy Señor aquí al lado tuyo Jesús a ti levanto Señor mis brazos para que tú también tiendas tu mano y tomes la mía quiero pedirte perdón mi Dios quiero pedirte perdón por cada momento en los que aún sabiendo y conociendo tu voluntad caigo en la tentación y caigo en la ira y caigo en la intolerancia y en la impaciencia mi Dios quiero pedirte perdón por mi poca compasión por mi poca misericordia perdón Señor por la dureza de mis palabras perdón Señor cuando negué una sonrisa a un hermano perdón Señor cuando mentí perdón Señor cuando mis pensamientos me traicionaron y perdón y perdón mi amado Dios por todo cuanto tú conoces y que sabemos tú y yo que debo pedirte perdón y en este instante mi Padre en el nombre de Jesús postrado ante ti ante tu santo nombre perdóname mi Dios y restaura mis fuerzas y lava mi carne de toda mancha esas manchas que el pecado Señor va dejando en nosotros por nuestro desamor por nuestra intolerancia por nuestra falta de fe por nuestra duda por nuestro miedo por nuestro poco deseo de ayudar al que necesita por nuestro poco deseo de consolar al afligido por nuestro poco deseo de amarte a ti mi Dios por encima de todas las cosas y por el poco amor que comparto con mi prójimo especialmente en mi familia Señor cuando no sé dar amor cuando no sé transmitir lo que guarda mi corazón ese sentimiento que tú sí conoces mi Dios perdón por la dureza de mi corazón amado Dios aquí postrado ante ti Señor humillado ante tu santa presencia enséñame a amar enséñame a perdonar enséñame a ser humilde enséñame a amarte mi Dios y enséñame a amar a mi prójimo permite Padre Celestial que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño que tu tierna luz de amor calme la angustia de mi corazón y regálame un descanso reparador para que mañana cuando amanezca mi corazón se levante en paz lleno de esperanzas que pueda despertar con salud que pueda despertar con alegría que pueda despertar con el deseo y la energía de comenzar un día más de tu mano Señor que con mis obras que con mis palabras pueda yo enaltecer tu santo y poderoso nombre y poderoso nombre de Dios y Señor Señor Jesucristo Hijo de Dios el Altísimo protégeme y defiéndeme en esta noche aparta todo mal sueño y toda pesadilla aparta todo peligro que pueda acercarse y que tu presencia Señor custodia mi cuerpo y mi alma y permíteme gozarme en esa gracia divina de tu amor gracias Jesús porque en estos momentos aquí a tu lado el miedo se disipa una paz inmensa inunda mi alma y me siento Señor en la confianza de dejar ante Ti mi Dios todo cuanto mi corazón guarda quiero dejar ante Ti Señor mis planes mis sueños mis anhelos mis deseos quiero entregarte mi Dios mi duda mi angustia mi temor y te lo entregó como el ciego de Jericó amado mío suplicando como aquel ciego que con confianza gritaba Jesús hijo de David ten compasión de mí así te grito yo mi Señor con amor y con confianza Jesús hijo de David ten compasión de mí tú bien conoces mi Señor tú bien sabes esto que hoy me está robando la paz tú bien conoces mi Señor esto que hoy me está quitando el sueño tú bien conoces mi Señor ese miedo que siento solo tú solo tú conoces Señor la angustia que siento y que y que no puedo controlar por eso te la quiero entregar hoy porque sé que para Dios todo es posible y tú me creaste soy tu criatura y tú mi Señor y así como diste vista al ciego de Jericó ayúdame en medio de mi angustia y de mi necesidad amado Padre en el nombre de Jesús a ti clamo misericordia Señor en el nombre de Jesús a ti clamo compasión yo te entrego mi vida Señor con todas mis debilidades con todos mis errores con todo mi pecado y con toda la confianza de que tú no desprecias a un corazón arrepentido Señor Jesús con toda la confianza de que tú por nosotros los más indignos aceptaste la cruz Señor por nosotros los más indignos nuestro Padre te ha enviado para que nos devuelvas la esperanza y no quiero vivir con esta angustia y con este miedo mi Dios tú bien conoces lo que me quita la alegría tú bien conoces lo que me roba la esperanza tú bien conoces Señor como mi garganta se contrae hasta el aire me falta Dios y te pido perdón por no confiar en ti y te pido perdón Señor porque sé que que tú estás en cada instante de mi vida y a pesar de ello siento miedo divino Dios toma mi mano aquí la pongo Señor porque sé que estás aquí a mi lado toma mi mano y toma mi vida y toma mi voluntad y toma mi mente y toma mi lengua y ayúdame Señor a encaminar mi vida ayúdame Señor a retomar el camino correcto oh Dios eterno y glorioso que tu compasión Señor me alcance que tu amor Señor me inunde que tu amor transforme mi vida mi mente y mi corazón que tu amor restaure mis fuerzas oh Dios tú eres amor y amor te pido eres mi Señor y en ti confío eres mi Señor y por eso acudo a ti en medio de la dificultad en medio de la tempestad en medio de la desolación en medio de esta difícil situación financiera en medio de la soledad en medio de la traición y del abandono en medio de la enfermedad ante ti me postro Señor para aclamar de ese poder divino de ese poder omnipotente a ti que no conoces de imposible Señor te quiero entregar Señor mi familia mis hijos te quiero entregar Señor mi matrimonio te quiero entregar mis planes te quiero entregar mi cuerpo y mi alma para que seas tú mi custodio hasta ese día divino Padre en que me llames de vuelta a casa y que mientras dure mi vida guíes mis pasos que me ayudes en medio de las necesidades que me guíes en cada momento y me muestres tú Señor el camino y me puedas decir siempre cómo hacerlo y cómo decirlo Padre Dios Padre Dios te entrego mi voluntad ya no quiero ser yo ahora quiero que tú vivas en mí no quiero ser yo quien tome las decisiones porque mucho me he equivocado Señor mi terquedad mi sordera mi egoísmo me han llevado Señor a equivocarme una y otra vez y sé que tú no te niegas a un corazón arrepentido y mírame a mí Señor penetra mi corazón y saca de él todas las impurezas saca de mi corazón todo cuanto me aparta de ti saca de mi corazón divino Padre todo aquello que no corresponde a tu amor a tu divinidad a tu ley Padre te entrego la llave de mi corazón para que tú entres en él cada vez que así lo consideres y saques de ese corazón Señor todo cuanto está guardado ahí que me aparta de ti que me aleja de ti que me aparta de la salvación por mi ceguera por mi soberbia azotado por el perverso malvado que no me deja ver ni escuchar oh Dios bendito y ante ti me humillo mi Dios ante ti postro rodilla para que tu compasión me alcance para que tu misericordia inunde mi vida para que me permita Señor sumergirme en ese mar de tu misericordia insondable que no conoce de límites que sabe consolar y que sabe restaurar que sabe sanar y fortalecer ven Señor tócame mira mi salud débil mira mi dolor mira mi miedo Padre sé que puedes sé que puedes cambiarlo todo en un instante porque así lo puedo conocer de tantas obras maravillosas que nuestro Señor Jesucristo hizo porque así tú lo permitiste Padre bendito y eterno y a pesar de la perversidad del maligno y la adversidad de la vida en ese empeño de apartarnos de ti aquí estoy ante ti por tu gracia y por tu amor no permitas divino Dios que nada ni nadie me aparte nunca de ti y ayúdame a poder arrepentirme cada día de mis malos actos de mi desamor de mi intolerancia de mi poca compasión ayúdame Señor a poder darme cuenta de lo que por mí mismo no puedo y ayúdame a rectificar Señor quiero agradarte y no he podido por mí mismo Señor quiero que me ayudes a ver todo eso que hiere tu corazón que pinza Señor y que pincha tu cuero cabelludo cada espina Señor con esa corona de espinas así Señor mi desobediencia y mi poca fe te vuelven a crucificar te vuelven a azotar te vuelven a pinchar te vuelven a clavar y aunque quiero Señor agradarte ya ves que me cuesta pero yo sé que tú sí puedes transformar mi vida tú puedes transformar mi miseria con tu gracia tú puedes transformar mi pecado con tu amor tú puedes retomar mi vida con tu divinidad Señor eme aquí estoy delante de ti pleno de confianza para ponerme en tus santas manos para decirte que verdaderamente te amo y para decirte que eres tú y has sido tú quien me ha permitido conocerte es tu gracia y te doy gracias porque te has fijado en mí indigno miserable y decirte que sin ti mi vida es muy difícil no quiero vivirla sin ti Señor concédeme el perdón por todas mis faltas concédeme Señor perdón por mis miserias y todo aquello con lo cual te he ofendido hoy amado Dios en esta hora y antes de reposar mi cuerpo y mi alma en el nombre de Jesús por sus clavos por esa daga que traspasó su costado por el desprecio de los hombres por el desprecio Señor que recibió de nosotros y que sigue recibiendo mírame con compasión Dios de la misericordia oh mi amado y buen Jesús aquí en tu presencia me postro de rodillas y con el mayor fervor de mi alma te pido y suplico que en mi corazón hagas grandes maravillas que inundes mi corazón de vivos sentimientos de fe de esperanza y de caridad que me permita sentir verdadero dolor por mi pecado por ofenderte por no agradarte y dame la fuerza Señor para proponerme firmemente el enmendar mi culpa y que por ese amor insondable que solo tú puedes infundir en nosotros y con gran afecto y con gran amor y con ese dolor que tú sufriste en la cruz yo pueda contemplar en mi alma tus cinco llagas que yo pueda verdaderamente sentir ese dolor que sufriste cuando te azotaban que yo pueda sentir el desprecio que tú sentiste Jesús tu misma tu misma gente Señor esa que te siguió a esa que ayudaste y esa que hoy sigues ayudando y nos apartamos de ti y no te agradecemos ayúdame a tener ante mis ojos aquel momento en la cruz cuando pediste agua sediento desangrado herido tu espalda Señor destrozada apoyada sobre aquel madero y cuando pediste agua Señor te dimos vino agrio perdón Señor perdón Señor como el rey David mi Dios pido perdón y te ruego que no mires mi pecado Señor sino mira mi deseo de enmendar mi culpa mira mi deseo de ser transformado oh Dios Señor yo no sé lo que deba pedirte pero si sé que sólo tú sabes lo que me falta y sé que me amas más de lo que yo puedo imaginar y más de lo que yo mismo puedo amarme oh Jesús mío ante ti me presento y te abro mi corazón una vez más y te lo diré en cada noche en las que me encuentro contigo con mi corazón abierto tú podrás ver mis necesidades porque de ti procede toda misericordia todas tus voluntades adoro sin tratar de penetrar las oh Jesús mío enséñame a orar y enséñame a decirte lo que debo decirte y cómo decírtelo tú me has dado libertad Señor me has hecho libre para actuar para hablar para pensar para tomar mis decisiones y tú has sido testigo de mis errores oh Dios te ruego mi Dios no permitas que esté más lejos de tu servicio no permitas que me aparte de tu lado no permitas que me despide el camino ese que aunque estrecho y difícil es el único que me lleva por ese camino de santidad al cielo porque sólo tú eres santo Jesús porque tu santo nombre Señor estremece mi cuerpo Señor hoy con humildad te pido dame un corazón puro un corazón con el que pueda amarte y pueda amar a mis hermanos ayúdame a ser cada día mejor porque yo sé que tú puedes porque creo que tú puedes y porque bien sabes que no he podido yo por mí mismo amado Dios que tu compasión Señor me alcance y ahora a mi Dios cuando el bullicio del mundo ha cesado y cuando las tinieblas de la noche se acercan cuando todas las luces se han apagado aquí donde me encuentro al pie de mi aposento al pie de mi cama mi alma oh Dios se le va hasta a ti para decirte creo en ti espero en ti Señor te amo con todas mis fuerzas y grito a los cielos gloria a ti mi Señor y mi Dios no quiero ir a dormir Señor sin sentir tu perdón sin sentir esa gracia que desborda mi cuerpo y mi alma oh Dios eterno y glorioso restáurame ven divino Señor penetra y sana este cuerpo cansado sana las lesiones de mi cuerpo lava mi alma Señor y líbrala de todo delito y de toda pena producto de mi pecado en tus manos deposito la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás y si los nervios me traicionaron si esos impulsos egoístas una vez más me dominaron si en mi corazón di entrada al rencor o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí perdona mis pensamientos y mis actos de infidelidad y perdóname cuando pronuncié palabras innecesarias y vanas perdóname mi Dios si me dejé llevar por la impaciencia por la soberbia por la intolerancia perdón si fui piedra de caída para alguien perdón Señor perdón no quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia esa misericordia insondable que es enteramente gratuita y que basta pedirla y hoy la pido para mí para mi familia para mis hermanos y amigos y para todos tus pueblos de la tierra Señor que clamamos con pasión y paz en medio de tanta angustia en medio de tanta desgracia en medio de tanta maldad oh Padre glorioso y eterno te doy gracias Padre mío porque tú has sido esa sombra fresca que me cobija durante el día que calma mi ser que calma mi calor te doy gracias porque aunque no te veo sé que estás allí cariñoso envolvente ya sea porque me has cuidado como una madre como un padre a lo largo de estas horas y de toda mi vida Señor Jesús a mi alrededor de todo es silencio a mi alrededor todo es oscuridad a esta hora te ruego envía tus ángeles amado Padre en el nombre de Jesús aquí a mi casa aquí a mi pueblo relaja mis nervios sosiega mi angustia y mi espíritu suelta mis tensiones y permíteme sentir esa paz que solo tú puedes darme inunda mi ser de silencio y serenidad divina de plena confianza en que tú no me dejas nunca Señor hoy quiero con la plena certeza de que lo voy a recibir entregarte mis anhelos mis sueños quiero entregarte todo cuanto tú sabes que mañana y en lo adelante debo enfrentar mis planes mi responsabilidad en el empleo mi responsabilidad con mi familia ya no quiero fallarle a mi familia Señor quiero asumirme responsabilidad de madre y de padre con amor oh Padre querido mientras me entrego confiado a ti sé que tendré también un sueño en paz como un niño que duerme feliz en los brazos de su madre en tu nombre Señor clamó clamó compasión una vez más como el ciego de Jericó clamó a ti Señor diciendo Jesús hijo de David ten compasión de mí Jesús hijo de David ten compasión de mí Señor Señor Jesucristo qué alegría poder tener este tiempo contigo qué alegría mi Dios qué alegría poder recibir a nuestro Señor Jesucristo y saber que está aquí te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día que aunque no los veo tú te encargas Señor de hacer mi vida más llevadera y a pesar de la tormenta sé que tú siempre me tiendes la mano porque milagrosamente las cosas ocurren te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche y te pido me conserves en ella libre de culpa abrázame Señor abrázame fuerte abrázame fuerte y libera mi cuerpo mi mente mi lengua mi corazón y mi alma de toda perversidad maléfica aparta Señor de mi vida toda perversidad del maligno toda maldad de mi prójimo aleja todo mal deseo toda mala voluntad todo mal pensamiento aleja toda envidia aleja aleja Señor el rencor aleja Señor el egoísmo y a todos mis hermanos que son azotados por la perversidad del diablo te los pongo aquí en este momento porque tendré que reunirme con ellos porque tendré que amarlos y abrazarlos por ellos te ruego mi Dios y una vez más me postro de rodilla ante ti para que también a ellos les ayudes a comprender la falta de humildad el desamor para que le ayudes a comprender como el egoísmo la envidia y el resentimiento los malos deseos y la mala voluntad nos alejan de ti mi Dios y nos hunden en la perversidad del demonio por esto me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de María que supo creer y confiar hasta el final que supo confiar en medio de aquel dolor tan grande de ver morir a su único hijo a María el mejor ejemplo de fe a la que premiaste cuando ningún ser humano pudo imaginar le devolviste a Jesús Señor y lo pudo abrazar de nuevo después de tres días de haber sido sepultado y así confío yo mi Señor que a pesar de la tormenta y a pesar de la angustia me dejarás ver un nuevo día lleno de alegría lleno de gozo lleno de esperanza divino Señor así te entrego yo confiadamente lo que soy lo que tú has hecho con mis debilidades sí Señor y con mis pecados pero confiando a mi Dios que tú te encargarás de sanar mi corazón tú te encargarás de sanar mi pasado que yo pueda verdaderamente perdonar y que en mi corazón no hay espacio para el rencor ni para el resentimiento ni para la envidia Padre Padre escúchame sáname déjame amar ayúdame ayúdame a amar y a no vivir mi vida obstinado yo quiero Señor agradarte y no puedo yo quiero agradarte y no sé cómo hacerlo Jesús bendito y alabado sea tu nombre Señor tú Señor Jesús que iluminas la noche y haces que después de las tinieblas amanezca nuevamente la luz que brille ese sol radiante que nos da fuerza que nos alegra la vida que cambia Señor nuestra energía y que nos fortaleces haz que durante la noche que ahora comienza nos veamos por tu gracia y por tu amor exentos de toda culpa y que al clarear ese nuevo día que comenzará podamos reunirnos una vez más en tu presencia para entonces una vez más darte gracias Jesús sé que necesito ir a descansar y sé que tú quieres que yo descanse pero calma mi corazón dame paz mi Dios sé que eres ese buen pastor y yo soy parte de tu rebaño y confío que nada me faltará y confío que brillará el sol de nuevo después de esta tempestad y sé amado mío que estás aquí y que me acompañarás durante toda la noche toma mi mente y dale tranquilidad toma mi corazón y dale paz que nunca dude de tu presencia que nunca dude de tu insondable misericordia que nunca dude de tu existencia a pesar de la prueba así como María que no dudó Señor que nunca se quejó porque no hemos leído nada sino que por el contrario guardó silencio y dijo sí no pregunto por qué amó y no pregunto por qué te ruego mi Señor que tu serenidad me envuelva en esta noche y cada uno de mis días que mi casa y mi familia sea protegida por tus ángeles que con tu poder alejes todo mal de mi alrededor aleja aleja todo peligro y aparte de mí la maldad del hombre Señor te pido Señor que des aliento a mi espíritu renueves mi fe renueves mi alegría que enciendas esa llama del amor que se apaga con los tropiezos y con los golpes del camino Señor desvigor a mi cuerpo que sanes las lesiones que restaures las células enfermas que mi mente sepa dar órdenes Señor en tu santo nombre a todo mi cuerpo para que funcione perfectamente Jesús tú sanaste al leproso tú diste vista al ciego tú hiciste caminar al paralítico tú resucitaste a Lázaro y fueron muchos los milagros Señor fueron muchos y en ese poder divino me refugio porque tú eres mi Dios y en esta noche descanso en ti y te doy gracias Señor gracias porque eres un Dios bueno gracias porque eres un Dios de amor gracias porque eres un Dios que no ha limitado los perdones gracias porque tú eres ese Padre que puede comprender al hijo más rebelde porque tú eres ese Padre misericordioso que abraza como la parábola del hijo pródigo Señor que nos dejaste así eres tú Padre bueno dame el pan de cada día para mí para mi familia para mis amigos y para mi pueblo que nunca me falte Señor y sobre todo dame la alegría la alegría de cristiano de saber que tú estás allí de saber que tú eres Dios y que a pesar de la muerte me has prometido una vida nueva y eterna que en los momentos difíciles esa promesa me devuelva la alegría esa alegría necesaria para poder vivir y dame la esperanza para no llenarme de temor en los momentos de dificultad Señor dame la fe que necesito para saber que nunca me abandonarás y dale a mi corazón toda la paz y la serenidad que necesita para afrontar los momentos difíciles de la vida y mis pruebas de mañana dame sabiduría dame discernimiento dame fe Señor yo te amo mira mi corazón aumenta mi amor por ti y quisiera demostrártelo con mi propia vida ayúdame tú Dios mío si tú me ayudas todo será posible y más fácil me pongo en tus manos Señor me pongo en tus santas y venerables manos para que esa maravillosa manera con que tú sabes hacerlo todo hagas grandes cosas en mí y en tus manos pongo también a los míos para que los protejas y los ayudas siempre para que también puedan conocerte bendíceme y guíame Señor hoy y cada uno de mis días oh Jesús el Nazareno tú el siempre noble el humilde el que nunca se quejó el que soportó los salivazos el que soportó los azotes el que soportó la negación de Pedro el que soportó la traición de Judas el que soportó el abandono de aquel pueblo que te siguió Señor tú mi brazo fuerte y mi protector poderoso gracias gracias porque no me abandonas y aunque sea un difícil momento Padre mío podré tener la alegría de saber que estás allí ven Jesús abrázame ven tómame protege esta alma que te pertenece la he consagrado a ti y quiero que un día me permita ser parte de aquel cielo maravilloso un alma pobre y abandonada Señor pero que confía en ti porque tú puedes hacer grandes maravillas y puedes corregir Señor mi mente para que en lo adelante pueda amar como Jesús Señor no desoigas Jesús mío las súplicas de este corazón triste y afligido pero lleno de amor por ti que eres mi padre y protector mis súplicas llenas de amor no pueden menos que llegar a ti porque tú no desprecias un corazón arrepentido gracias glorioso Señor te alabo te bendigo y glorifico tu santo nombre hoy y siempre en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa Señor restauro mis fuerzas restauro mi amor eres tú Señor obrando en mí grandes maravillas Señor están ocurriendo y van a seguir ocurriendo en mi vida porque eres tú hoy y siempre gracias mi Dios eterno y suplicamos nos bendigas amado Padre tú mi Dios y mi Señor nosotros con amor las recibimos en el nombre de Dios todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo mi Dios y mi Señor gloria a ti aleluya hoy y por siempre amén entregar n El camino